35 años Aquí está Tomás, señoras y señores Y este es el noveno El de P Así Aquí Trata de engañar Amor, por favor Ya sé Que este es el final Muy bien Aquí, le importa A dónde ir Esa vez Total, aquí voy a hacer Igual El adiós El adiós Perdóname Es tan difícil No me pidas que lo entiendan No, no puedo Discúlpame Pero no es tan fácil Perderlo todo Cuando una vida apenas empieza ¿A quién crees tú que no le da? Este fin A ti Que alguien más te espera ya Después de ti ¿A quién Le contarás Que yo lloré Por ti Que ahora solo quieres Es mi amistad? Saludos a esta ciudad Victoria Para Silvano y para Rafa Saludos Familia Bernal Perdóname Es tan difícil Si no me pidas que lo entiendan No me pidas que lo entiendan No, no puedo Discúlpame Pero no es tan fácil Perderlo todo Cuando una vida apenas empieza ¿A quién ¿A quién Crees tú que dolerá? Es decir A ti Que alguien más te espera ya Después de ti ¿A quién Le contarás Que yo lloré Por ti Que ahora solo quieres Es mi amistad? Es mi amistad 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 ¡Gracias! ¡Qué rico te pare!